¿Qué es la preocupación por el tema del aumento de la luz? En el tema de la luz nos han garantizado que todavía no hay nada acordado. En el tema del gas son cargos fijos que se van a hacer ineludiblemente y que van a aparecer en la próxima boleta. Y en el tema de la canasta alimentaria, estamos hablando inclusive con el defensor del pueblo Cabral porque la canasta anunciada hasta acá es casi la misma de todos los años, que tiene elementos que son útiles pero no tan necesarios. Es decir, hay gente desocupada que necesita tener una mesa atendida, fin de año, y esa gente necesita por lo menos tener los sándwiches de miga, tiene que estar incluido el fiambre, el pan de miga, que por lo menos llegue a algunos cortes de carne, saben tranquilamente que pollo. Necesitamos una canasta que medianamente sea sustentable y que sirva al consumidor si es que los empresarios tienen un poquito de responsabilidad social. Así que por favor los empresarios hagan un esfuerzo, ayuden. Hay gente que va a cobrar tres sueldos porque tiene trabajo. Hay gente que va a cobrar dos porque son empresas, pero hay gente que no va a cobrar nada porque no tiene trabajo. Por esa gente seamos solidarios y hagan un esfuerzo y acuerden una canasta que sea sustentable para las familias que no tienen. ¿Qué recomendación para la gente justamente que no tiene recursos? Se hablaba en un momento de compras comunitarias para evitar gastar de más. Sí, estamos difundiendo, como usted bien lo dice, primero de que se hagan compras estrictamente programadas. No hay que comprar así compulsiva ni impulsivamente. Hay que comprar exactamente lo justo, además de caminar, porque sí se encuentran diferentes precios en muchos supermercados. Y las compras asociativas o comunitarias tienen una ganancia en algunos casos superior al 20%, hasta un 50% si se unen 4 o 5 vecinos, o 4 o 10 familiares o compañeros de trabajo. Ponen a ver, por dar un ejemplo, 50 pesos cada uno, van al Mercosur y compran por bandeja o por cajón y van a ver la economía que hay porque van a traer mejor calidad y mejor precio todavía. El lunes se cumplirían 12 años desde que la federación empezó a luchar por la defensa de los consumidores. Sí, digamos 12 años cumplimos de permanente lucha en la calle, los usuarios consumidores, así que para nosotros no es un acto menor y pensamos en ese aspecto, convocarlo a todos los, a ustedes básicamente, que siempre nos han ayudado a estos 12 años y a muchos dirigentes que durante muchos años nos han acompañado en la Defensoría del Pueblo. Vamos a hacer un pequeño acto a las 10 de la mañana hasta las 12, donde vamos a entrar a distinciones y también ese mismo día vamos a convocar un paro de compra, digamos, por los precios que hay. Así que 12 años cumplimos de permanente lucha el día lunes 10 y lo invitamos a todos, a la Defensoría del Pueblo, donde lo vamos a esperar para que podamos hacer una reseña de nuestra actividad y además vamos a entregar una distinción a la gente que nos ha colaborado durante este tiempo. ¿Paro de compra en qué horario va a ser? Este horario de compra, el paro de compra va a ser de 8 a 14 horas el mismo lunes 10.